¿Qué tal mi gente? Bueno, una alusión al tema del momento y es que Belén Esteban, como sabéis, ayer sacó una exclusiva hablando incluso hasta de Jesulín, pero se centran en las campos. Al final las campos ahora mismo están, bueno, otra vez arriba. Ya sabéis, Alejandra Rubio por el tema de su embarazo, Carlos Costanza, Carmen Borrego con el tema de su hijo hace poco también ha estado muy arriba y Terelu pues no deja de ser una campo más. Bueno, vamos a ver por qué Kiko Matamor ha dejado bien clara su postura con respecto a lo que cree de Terelu. Ha dado su opinión y ha sido bastante claro a la hora de hablar que, bueno, ha vivido de su madre hasta que ha podido vivir de su hija ahora, ¿no? Esto lo llevo diciendo ya hace mucho tiempo, que es lo que me parece. Ella no. Ella, tanto Terelu como Carmen Borrego, siempre dicen lo mismo aquello de yo no soy una hija de, yo soy Terelu o Carmen Borrego, ¿no? Hace poco también que me dio mucha rabia, ¿no? Yo no soy hija de, yo soy Carmen Borrego. Perdona que te diga, pero las dos sois hijas de y yo no digo que no valgan para la televisión, pero que tienen un ego desmedido a veces. Que sí, que no son más que nadie, que de verdad que son hijas de madre de Teresa Campo, una gran profesional en su momento, por supuesto, y lo va a ser siempre para todos nosotros, pero que no se vayan muy arriba, porque al final, si no hubieran tenido el apellido Campo, no sé si hubieran acabado en la televisión. Lo que pasa es, claro, si te enchufa tu madre a la una y a la otra y con el apellido, más fácil lo han tenido que el resto. Hay personas mucho más válidas que ellas dos, pero que por no tener ese apellido no ha tenido ese empuje. Y bueno, o están en una autonómica o en una local del pueblo. Y yo hay veces que flipo, digo, hay que ver que le da 3.000 vueltas a cualquiera de los que están en televisión y el pobre o la pobre lleva aquí ya 20 años en la cadena local, ¿no? En fin, pero es lo que hay. Hay gente que nace con esa suerte y vamos a ver el enfado de Kiko Matamoros aclarando o al menos dando su visión de lo que es, lo que le parece Terelu, ¿no? Terelu era, no, y no es que una crítica... Terminamos con Belén y pasamos con Kiko. ...que haga cía María. Pero María y yo saben muchas cosas que hemos vivido con ella. Y creo que, y no es por nada, pero creo que Terelu tenía que valorar, tenía que valorar que a mí que no me hayas considerado tu amiga, yo sí te lo considero. Ay, eso es una opinión. Yo sí te lo considero. Vale, pero yo sí te lo he considerado. Pero tú sabes que hemos sido muy leales. Muy leales. Y yo he hecho esta exclusiva que el titular no lo elijo yo. Hablando de un repaso que me dan de estos 10 meses que llevo, o sea, del año que llevo fuera de... Sí, claro, ahora Terelu se vendrá arriba y dirá, of, tenía que aparecer el titular hablando sobre mí, sobre la campo, hablando sobre mí. No, ella da un repaso sobre todo, lo que pasa que el titular que le han parecido a ellos en la revista, le ha parecido más interesante, es el que ha puesto en portada, ¿no? De la tele. Y hablo de muchas cosas. Yo no me... Lo que pasa es que lo decía Kiko Matamor, es que lo de Gesulín ya... ¿Qué va a decir? ¿Qué va a titular de Gesulín? Que no se haya titulado ya. Me gano la vida hablando de las Terelu y de las Carvines. ¿Vale? Que quede muy claro. Así que lo que voy diciendo por ahí, cuidadito, porque me lo dicen. ¿Vale, Terelu? ¿Eh? Pero para meterla en el... ¿Puedo decir algo? Al bautizo de tu hija fui. Creo que con eso te digo todo. Bien. Kiko, ¿tú crees que le dijo eso a María Bartelera en el bote como Belén? Es que me da una rabia. Si en ese momento... Si puedo después hablar. Si en ese momento soy consciente de que le ha trasladado ese mensaje, ese pensamiento, eso tan bonito además, porque para alguien siempre tiene que ser reconfortante... Pues sí. Tanta gente te reconozca como un pilar en el que apoyarse y... Ay, ay, tío, de verdad. Es justa, ¿eh, María? Si en ese momento me entero, me lo creo. Ahora todo lo pasado. Y viendo las cosas que han sucedido, no me lo creo. Y tengo un concepto infinitamente peor de Terelu. Del que tenía allí, infinitamente peor, me parece que es una mercenaria. ¿Por qué? ¿Mercenaria? Que es una mercenaria, pues porque ha vendido a su propia hija y a su propio yerno y a su propio nieto. Y se ha aprovechado de una situación absolutamente tan especial que no es ella profesionalmente. Que le corresponde emocionalmente porque es la madre de una criatura que va a venir... ¿Puedo decir algo? ...para medrar en lo profesional y en lo económico. Y que para eso ha utilizado también a su madre en los últimos... Es lo que estoy diciendo. Al final está diciendo Kiko Matamoro en el día de ayer, lo mismo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Que ha vivido de la madre hasta que ha podido vivir de su hija. Es decir, ha pasado de hablar de la madre. Que sí, Benrique, pero ella también ha presentado. Sí, gracias al apellido Campo. Al final ella se ha hecho presentadora, no le quedaba de otra. No digo que lo haga mal. No voy a decir... Está ahí, pero está enchufada y no vale, ¿no? Por ejemplo, a Alejandra Rubio sí que le faltan bastantes tablas e incluso le faltan chispillas. Pero en el caso de Terello y Carmen Borrego yo no digo que no valgan para el trabajo. Al final lo han mamado de pequeñita y es lo que hay. Pero que también ha estado viviendo de la madre, hombre. Yo os recuerdo que a día de hoy, después de haber fallecido la madre... Yo no sé cuántas veces hemos comentado en lectura, sacado un blog hablando otra vez de la madre. Oye, que sí, que es la primera Navidad sin tu madre. Que es la primera no sé qué sin tu madre. Es que es la primera vez que vas a Malaga sin tu madre. Que ya lo sabemos. ¿Vas a dar repaso durante todo el año o cómo va? Evidentemente que sabemos. Pero que tu madre no se te ha ido con 40, 50 años. Que se te ha ido con más de 80. Que es lógico, ¿no? Que a ver... Que tampoco... Que no quiero parecer, ¿no? Insensible, pero... Ostras, tío. Es que llega un punto que... Que la paz nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? Que hemos perdido una familia con 80 años. Que ya está. Que a ellas no le duelen más que a nadie. Que como a todos, ¿no? ¿Verdad? Y así te lo digo de clarito. Y ahora llámame el hijo puta del quinto. Que me da lo mismo. Luego seguiré contándote cosas. Para que la gente entienda por qué te he dicho todo esto. Vale, ahora, Lidia. O sea, en conclusión, Kiko Matamoro cree que ha vivido de la madre y ahora está viviendo de la hija. Evidentemente a mí me pareció feo que se sentara a cobrar un pastizal por hablar de lo que le viene a la hija y encima la quisiera proteger. Es decir, al final te estás lucrando de ella. Que, por ejemplo, a Belén Esteban también tengo que criticar cosas que... O sea, yo no hablo de mi hija, pero... O sea, que nadie hable de mi hija, pero yo sí puedo hablar de ella, ¿no? Si es para criticar a Jesulín. Hay cositas, ¿no? A ver, al final nadie es perfecto. Quiero dejar claro con esto que al final nadie es perfecto, pero que aquí todo el mundo habla de su vida para lo que le interesa, para ganar dinero. Sí, lo ha hecho Belén Esteban usando de pretexto a su hija para dar caña a Jesulín durante 20 años y ahora lo está haciendo con Alejandra Rubio, su propia madre. ¿Con más o menos permiso de la hija? Pues no lo sé. A lo mejor se ha hecho lo mismo que con Carmen Borrego, un José María Almogra. Puede ser. ¿Crees que fue... crees lo mismo que Belén? Yo es que estoy flipando porque, claro, cuando hacemos lo de Netflix no necesitaba meterse, vamos a decir, ¿cómo has dicho? En el bote. En el bote, porque ya había acabado Sálvame. Es que era ridículo. Ahora, yo sé que María cuando dijo esa frase de tú también, yo también sumo cuando he trabajado contigo, esa frase para mí, o sea, la tengo a fuego. Pero si es que María, una vez que estábamos aquí sentados, lo contó María. Perdona que termine, porque si no, no se me entiende. Es como que ella era como la presentadora estupenda. La top. Y María era como, bueno, como la copresentadora. Y entonces tú dijiste un día muy cabreada, tú eres, tú sumas, pero yo también sumo al compañero. ¿Qué verdad lo dijo? Eh, hombre, esa frase... Terelu siempre se ha creído que está por encima. Siempre. Yo no sé de verdad cómo la gente puede tener ese ego. Siempre se ha creído por encima. Cuando yo, cuando la vi de nuevo en Sálvame, dije, bueno, aquí empieza tú de cero, ¿no? María Patiño lleva muchos años presentando Sálvame y tú acabas de llegar ahí de nueva. Ahora te tienes que ganar el respeto de los compañeros. Y ya os digo, al final cuando eres presentadora sí que es verdad que estás un poco forzado a que te respeten algo más. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que en Netflix se dio cuenta que ella era una más. Ese proyecto ahí se acababa. Y a Kiko Hernández y a Kiko Matamoro, pues, la tenían como una más. Pero es que es lo que hay, es lo que hay. No se me olvidará en la vida. Y yo digo, eso lo ha dicho por algo, María. No sé, porque ya habíamos acabado Sálvame. No sé qué intención tendría contigo de meterte en el bote. ¿Puedo hablar? No lo entiendo. Me lo tienes que explicar porque me he quedado flipada. Ah, bueno, no te preguntamos por lo de que no tiene relación o por otra cosa. Mira, vamos a ver si lo puedo contar de manera que me entendáis. Porque es mucho más sencillo. Si yo esto no lo he contado antes, es porque me daba pudor. Porque me sentía... Me daba pudor contar... Me da pudor contar cuando alguien me dice cosas bonitas. Eso como esencia en mi vida. Me da pudor. Me daba... Pero como consecuencia de mi comportamiento con ella, de manera libre, de mi comportamiento con ella, ella lo valoró. No tiene nada que ver. Ni Netflix, ni Netflix, ni la cadena de frente, ni Antena 3. No tiene que ver nada. Es una mujer, que se llama María Patiño, que empatiza con una mujer porque me doy cuenta de que está muy limitada en la vida. Cuando yo me veo que estoy recompensada... Está muy limitada en la vida. ...porque es una actitud que tomo de manera libre. Ni para conquistar a las campos, ni porque Tenele es presentadora, ni porque su madre es quien es, si no lo hago porque me da la gana, porque me cuesta cero trabajo, y porque me da igual subir en el ascensor cinco veces que diez, cuando a mí me dice alguien, tía, te quiero, eres buena gente conmigo, me da corte transmitirlo. Aunque si está la coletilla de los demás. Esto es para mí tan sencillo como esto. Por eso, por eso, yo estoy tan dolida con ella. Porque cuando habló conmigo en septiembre, de la manera que habló, a mí me hizo llorar, porque no estoy acostumbrada, acostumbrada a que me digan cosas tan bonitas. Eso es verdad. O sea, fijaros lo falsa que fue Terelu, que engolosonó de una manera impresionante a María Patiño, le hizo ver como que, ay, qué gran amiga, qué gran profesional, qué gran tal, la hizo incluso hasta llorar, y luego al final, pues no hay nada realmente. Es una persona que cuando acabó, oye, no fue capaz de decirle, como muchos compañeros de la cadena en frente, como ellos le dicen, que si le dijeron, oye, os felicito, me alegro, que os vaya bien, que os hayan cogido un ten, que os vaya bien en YouTube, ¿no? Al principio. No ha habido nada de eso. Parece ser, según cuentan, que Terelu, desde que comenzó esto, pues no se ha dirigido a ninguno de ellos. Entonces, claro, que queréis que os diga, que el tiempo que hace que no tratas con gente de Telecinco, oye, te felicite, se pone en contacto contigo, ¿no? Y no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, bueno, la que presenta la vida sin filtro, se puso en contacto con un par de ellos, ¿verdad? Que fue para darle trabajo, pero bueno, oye, que enhorabuena por el nuevo trabajo, que os vaya bien y tal. Hombre, yo creo, creo que al final, Terelu no ha estado bien, ¿no? Has podido acabar medianamente bien, o quieres acabar con ellos como parte del pasado, como ese trabajo que había en Salva, me quieres acabar con ellos. Bien, pero has tenido una relación con ellos durante muchos años, que menos que, oye, por el teléfono, de forma cordial, oye, me alegro de que os vaya bien, un saludo, que sé, cualquier cosa, algo en plan cordial. No, que al final, ha sido una auténtica falsa, para todos, ¿no? Y lo único que quedan al final las Campos, son como personas que lo único que quieren es el dinero, pero desde Alejandra, hasta José María Almóguera, Carmen Borrego, y la propia Terelu. O sea, qué es lo que han aprendido de María Teresa Campos al final. Han aprendido solamente lo malo, ¿no? Y malo no tenía nada, María Teresa Campos. Yo creo que, no sé, no sé de dónde han sacado lo malo. La verdad, no tiene sentido, pero bueno, esta ha sido la crítica de María Patiño, de Kiko Matamoros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.